What the fuck on the night my friends, como estamos señores, estamos aquí en Tell Me Why, capítulo 3, parte 3, ya sabéis que la parte 1 la subimos, hemos subido a parte 2, en el cual hablamos con Sam y además de decir de hablar con Sam, le dijimos la verdad a nuestro tío Eddie, a nuestro padrastro, por así decirlo, el que nos acogió el policía, le dijimos que nosotros fuimos los que matamos a nuestra madre, la mató Allison y se lo hemos dicho, dijimos la verdad. Ahora hemos ido a ver a Sam, que era un gran amigo de nuestra madre y hemos estado viendo pues eso, de qué manera tocar su corazón para poder llegar a información, le hemos dicho directamente si él es nuestro padre y él ha dicho ojalá yo fuese vuestro padre, básicamente, con lo cual nos da a entender que este hombre estaba enamorado de nuestra madre y bueno, y ahora vamos a hacer preguntas porque nosotros queremos odiar a nuestra madre, no sabemos, no la entendemos, no sabemos el porqué de tanto misterio y tantas gilipolleces y claro, queremos buscar respuestas. A ver si Sam nos dice de qué va la historia, vamos a seguir. Estábamos viendo el capítulo anterior, ya visteis, al final lo dejamos aquí, viendo esta fotito, ¿vale? Una familia, un hombre, una mujer, nuestra madre, entiendo, no lo sé. Vale, la llevó a... ¿A ti te gustó? ¿Te gustó? Bueno, la llevó para ver a... A llevar a esa película que supongo que está basada en un libro y por eso nuestra madre luego destruyó los libros, ¿no? Yo recuerdo esto. Lo conseguimos en nuestro viaje a Juno. Ajá. Ella se salvó por un año todo para hacer eso suceder. Un viaje. Aquí un texto dice, querido Sam, te escribo del pequeño hotel que me recomendaste en el centro de Juno y tenía razón, a las niñas les encantó el mural de la ballena. Nuestro otro favorito fue el mural del cuervo en el ayuntamiento. Hoy tomamos el tranvía hacia la cima del Monte Roberts. Las niñas querían hacer senderismos, pero solo llegamos hasta los totems. Mañana iremos a hacer senderismo en las cascadas Nugget, pero para ver si el glaciar aún se ve como se ve del otro lado. Ojalá, ojalá. Espero estés obteniendo montones de la carga en la cara de barriles. Miriam, nuestra madre le mandó una carta aquí a Sam, agradeciéndole que nos recomendara esa ubicación, ese hotel. Bueno, vamos a ver este... Tu madre me hizo eso. Era un artista de verdad. Como tú. Bueno, la madre le regaló ese tallado de un barco, ¿vale? Vamos a ver ahora la que nos falta, que es la foto que tiene él en la mano. Bueno, ella directamente nos la da él. Ella se ve feliz. Ella se ve feliz. Lo estaba. Siguiente foto. ¿Cuándo fue esto? ¿Por qué estás usando una taza cuadrada? Oh, eso fue cuando acabo de obtener mi licencia de capitán. Marianne es la persona que me puso a conseguirlo. Me hizo usar esa taza malta cuando fui a tomar la carta. Vale. Nuestra madre motivó a este hombre a que se cargara a los capitán de barco. Nosotros trabajamos en esa taza por meses. No. No quiere que vendamos la casa No, 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 no No, 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 no No, 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 no Me cae bien este personaje A mí este personaje me gusta Empatizo con él, me da pena Es un hombre, pues eso, que estaba enamorado de una mujer que no le correspondía y le ayudó como pudo Y aun así conserva recuerdos buenos de ella Si fue su amigo, estuvo ahí de apoyo Pienso que hay que empatizar un poco más con él Como hijos De esa mujer a la cual él amaba Y nos ha dado respuestas Eso fue lo que pasó en el capítulo 2 al final Aquí continuamos ahora con el hermano Listen, if you want to be alone, I'll go But if there's anything you need to get off your chest I won't snitch I guess you saw my sister Yeah, I went by her place this morning I gotta tell you Whatever went down between you two It kinda messed her up Look, I don't want to drag you into this Well, I'm already in it And you look like hell, so Yeah, well I got her to thank for that You know what I think you need right now? A fishing pole As a wise man once said Fishing is the cure to the wounds of the heart Was that wise man you? Hey, like I said I gotta write my own legacy So, you in? I don't know Come on, we're burning daylight Let's go Where are we gonna go? Why go anywhere when we have a perfectly frozen lake right here? Ice fishing in November? Yeah It got cold way fast this year Climate change That shit's gonna kill us But hey Fish first You can walk behind me if you're afraid though You're actually serious I am a very serious man, Tyler Let's go We still have to get everything out of the car Stage is set It's showtime Whenever you're ready You sure you don't wanna go? Nah Look, no way I'm gonna rob you of your first catch in your own backyard All right La pecca En este tipo de sitios Es un coñado, tío Got everything you need, by the way? Yeah I'm good Man I'm so gonna miss this Miss what? Just hanging out And fishing And You know, I'm not gonna have a lot of time after we move to Juneau With school and the JC and everything Right Right So did any of the people you came up with at Fireweed land in Juneau? Oh Uh I'm not sure Once they left I never really kept in touch Really? People came and went a lot And besides Everyone moves on eventually, right? Not everyone Not people who get so close They're like family I already have a family Well There's a reason we think of families as trees They keep on sprouting new branches Oh Hey I think I've got a bite You got this Reel him in Come on Pull up on the rod Now give it a nice pole Okay I'm going to give it to the S I'm going to give it to the S Oh, hey Did you want to make some plans to hit the buzzer? The river might ice over soon So we shouldn't wait too long Yeah Sure Sweet I was planning to go Saturday I'll pick you up on the way out Cool I'll set my alarm to Asscrack of dawn You got anything good in there? Maybe But What happened? Because it's done a pause Oh, what a shock Did you find me on the PC? Who says I'm willing to share? Okay, fine Be that way You got anything good in there? Maybe But Who says I'm willing to share? Okay, fine Be that way Alright, here we go What's wrong? What a shock Me parece a mierda So muy malo Let's go Let's go Ok, vale Hola, hola, hola Hola, hola, hola Da igual lo rápido Yo creo Otro más ¿Qué es ese gordo? Bye Ahí estamos ¿Qué tal? Ok... Ok... How about them apples? Nice job. So, you weren't all talk. Impressed? I only see two fish in my cooler. For now. So, what are you gonna make with what we catch? Hey, you got me figured out. Slice of fresh fish topped with garlic, pesto, walnuts, just a drop of olive oil. Pure perfection. As my partner in crime, you're entitled to a cut. Works for me, partner. You have this whole fancy bag just for ice fishing? You don't mix and match. Ever. Jeez, you don't mess around, do you? Told you earlier. I'm a very serious man. So, do you always drive around with an auger in your car? It's not how it looks. Ok, I swear. I was already planning on going ice fishing with the family this weekend. I made a mistake of forgetting the auger one, so we had nothing on hand but an ice chisel. That'll scar a man for life. Fair enough. Okay. Okay. Well, we'll have to go. So, about last night. Short story is, we're done. She bailed on me. I guess I was an asshole to think that this would matter as much to her as it did to me. Hey, so don't tell her I told you, but last week your sister was almost unbearable. She was jumping up and down with excitement at you coming back. Yeah? You better believe it. Look, the last time you saw each other you were kids. Just because things have changed doesn't mean you can't work it out. I know. It's probably my fault. I really pushed her last night. I just don't get why she always has to run away from everything. Can you blame her? Avoiding the problem doesn't make it go away. She's so fixated on selling the house. It's like she's trying to bury the past. All of it. Even the good parts. Look, I'm not picking sides here. Okay, but she's been murder house girl. Ever since it happened. Now she's got a chance to put it behind her. And start fresh. Shit, I'd be pretty eager too. Yeah, well, I was the kid who killed his mom. And I still found a way to confront my shit. I mean, I'm here doing the work. Even though, every second, I've got to fight the urge to run straight back. To fire a way, do you mean? Yeah. When I first got there, all I could think about was getting out. It felt like a cage. But after a while, it started to feel more like a shell. Well, I figured out who I was in there. But now, I've got to work out how to be that person out here. Well, if it makes you feel any better, none of us really know what we're doing. Shit may look bleak now, but your sister's never going to give up on you. And you can lean on me too, if you want. Just be careful, okay? Got a bad left shoulder. I'll keep it in mind. Thanks for listening. Don't mention it. Don't you say anything. I got this. Otro más. Bueno, básicamente eso. Estamos... Las decisiones que he tomado. Yo creo que puede haber varios finales. Hola. Yo creo que puede haber varios finales. Vale. Y puedes uno... Me imagino que podrás acabar mal con tu hermana. O acabar bien, supongo. Yo prefiero acabar bien, la verdad. Ahora mismo. No tienen por qué acabar mal, ¿sabes? Es un drama. Y lo están superando como pueden entre los dos. También te digo que van a haber más capítulos 100%. Vaya. Nos van a dejar ahí junto a la intriga. Cuando termine el capítulo 3, ya lo veréis. Wow. Bam. Three out of three. Well played. I got nothing. That was clean. I'm a little disappointed. Can I ask you something kind of weird? And maybe hard to answer. Weird and kind of hard to answer in my jam. What's up? How'd you know you were ready? To trust anyone enough to put yourself out there? Okay. Yeah. That... That is a hard question. Heh. Told you. There's not really two ways about it. You gotta be willing to take a hit. Look. I stopped listening to the entire indie folk genre just because I was dumped at a show once. But I put myself back out there just like everyone who's ever gotten their hearts stomped on. Because when you meet someone who really sees you, you don't have to pretend anymore. And you're still interested in being that someone? Even after all the shit that's happened? Hey. I've got baggage too. I think it's worth a chance. Don't you? I think we're in total agreement here. Yeah? Yeah. I get this feeling like I could say or do anything with you and it'd be cool. I feel safe. You are. Though, if you wanted to cut back on the puns, I wouldn't complain. Hmm. No promises. So, it doesn't look like you're catching anything with that. You want me to show you how it's done? Go for it. This reminds me of Brock Park Mountain, okay? I don't want to have a homosexual relationship, honestly. I don't like that. Hey, you missed the show. Cambio de sexo y cosas de estas, típicas. Para quedar muy clasica en la sociedad actual. No te enamores. No te enamores. ¡No os enamoréis! Me está dando esto Grima. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yeah, I know. Let's not do this, okay? Do what? Fight about me not answering. I needed some time. So did you. You could have at least texted me back to say you were okay. Then I wouldn't have had to send Michael out on a welfare check. God, Allison. It's only been a day. So, what's up? I have something I need to show you. Can we just sit down for a sec? Okay. So, what is it? I was just at Sam's. He's not our father. How do you know? I asked him. Point blank. You should have brought me with you. He wouldn't have lied to me. What were you gonna do? Hit him? No. I just... Saying he knows you. So, he knows how to play you. Just trust me. He's not the one. There's something else. Look at this. This was taken in 1992 when Marianne first moved to Delos Crossing. See that ladder? Sam told me the barn has a loft. He helped her build it. Apparently, she never told anyone about it. And it's still there? As far as he knows, yeah. What do you think? Should we give it a shot? We've come this far. And a hidden loft? That's got secret shit written all over it. Let's go. Bueno, señores. Vamos a ver qué hay en el ático, ¿vale? Que no sabíamos ni de su existencia. Gracias a Sam sabemos que hay un ático en el cobertizo. Habrá algo importante en el ático porque en el ático encontramos... Es en el ático, no. En el cobertizo encontramos en el suelo la carta de nuestro posible padre. Que mandó a nuestra madre. Cuando lo quemaron. La manija. Fue a abrirse. Ahí está. Bueno, ¿cómo subimos ahí arriba? Hay que pillar una palanca. Probablemente no sea... Solo sea... Ya no me siento. No tenemos que hacerlo. Yo te protegeré. Ahí arriba. Mira, qué... Abre el punto de eso. Mirar. Hay que buscar una palanca o algo, ¿no? O subirse aquí arriba, quizás. ¿No? No entiendo por qué la miramos. La escalera... Esto iría a parar aquí, ¿no? No sé si me están teniendo dar una pista o algo, pero... Ah, quiero ir a la derecha, vale. Una palanca o algo para abrirlo, ¿no? Ah, amigo. Ah, ahí está. Ah, amigo. Muy fácil, por aquí. ¿Me vas a dar esta escalera, verdad? Creo que sí. Señores, ¿qué habrá en el techo? ¿Qué habrá en el ático, amigos? ¿Qué habrá? Un altar. ¿Podría decir que nuestra madre perteneció a una secta? Y estaba... Comida de la cabeza. ¿Podría decir que nuestra madre perteneció a una secta? No, nada. ¿Podría decir que nuestra madre perteneció a una secta? Bueno, eso se ha secado unos años de mi vida. Vaya, vaya, vaya garito que tenía esta madre montada. Una galería de arte, casi. Con todos los cuentos, citos. Su historia. Un maravilloso puzle. Con letras. ¿Crees que ella esconde el código en algún lugar y todo esto? Sabiendo a Mary Ann, probablemente. Bueno, ¿quieres hacer esto? Claro, ¿cómo no lo hace? Bueno, espero que no sea muy difícil y que no haya nada de comerme en la cabeza. Estamos aquí para disfrutar una maravillosa historia. Vale, primero vamos a ver esto que tiene aquí. ¿Tienes alguna idea de lo que el código podría ser? No. Entonces, probablemente deberíamos ver si Mary Ann esconde algo antes de que intentemos pensar. Vale, aquí arriba hay un logotipo de un... No entiendo esto. ¿Qué es el problema con la tiara? No hay clue. La princesa nunca traía una tiara en cualquier de los dibujos que Mary Ann ha hecho con nosotros. Aquí no hay tiara, ¿no? No, no hay tiara. O sí, no, no hay tiara. ¿Esta es la tiara? A ver. Los duendes fastidian al rey de hielo, una vez. Vamos a ver qué por aquí. La tiara es esta, ¿no? Ahí vas, Stalwart, moose. Volviendo en tu ponte, big frog. Aquí, el secret keeper, escondiendo los secretos en las lluvias. Nos faltan... Estos son los objetos que me he ido pillando, ¿no? Pues nos faltan un montón. Nos faltan cuatro. Parece que va a ser el altar donde vamos a ir colocando los coleccionables, supongo. ¿Por qué son estas fotos de el libro de Goblins aquí? No, no sé. Tyler, no estamos terminados con esto. Otro más. Dice... Sus crueles padres lo mantenieron encerrado lejos en su castillo. El cuero de los padres. El cuero de los padres. Vamos a ver, ¿esto qué es? El mustichis goblin, the goblin's and the knight. El troll. El Rey del Hielo. The Goblins are all beaver. The goblins and the boys. The goblins and the twig on the knight. El cazador. Este es el principio Supongo que estamos por aquí, ¿no? Yo que sé, vamos a ver Vamos a seguir buscando Ah, este primero, vale ¿Sería este? No, 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 no No entiendo Espérate, espérate So I guess that counts as a difference Una vez No entiendo No entiendo, tío Es que no entiendo cuál es el Este es, ¿no? ¿Por qué crees que cambió la imagen? No sé Quizás es una mensaje Como, las diferencias entre las dos significan algo Este es el cuadro Vamos a ver Vamos a leer esto, ¿vale? Oje, no, vea tú Mira que me quemaba Era este, ¿no? Es que no me voy a leer todo esto Dice Los duendes se engañan al loco cazador Había una vez un castillo al fondo del antiguo y profundo bosque Un loco cazador que fue castigado por la dama dorada Por no haber regresado con la sabia princesa Por haber fallado Dijo la dama dorada Te cortaré la mano izquierda Regresas al antiguo oscuro bosque Vamos a verlo todo Y ahora lo leemos, ¿vale? Primero lo digo Pero no entiendo, tío No sé si tengo que leer Vale La mano izquierda Cortada Vale, ya entiendo La mano izquierda cortada Vale, vale, vale Mierda Vale, hay que leerse esto poco a poco Dice Había una vez en un castillo al fondo del antiguo y profundo bosque Un loco cazador que fue castigado por la dama dorada Por no tener regresado con la sabia princesa Por haber fallado Dijo la dama dorada Te cortaré la mano izquierda Ya se la ha cortado Y regresarás al antiguo y oscuro bosque Y cazarás a la sabia princesa Si la traes de regreso Te regresaré la mano Si vuelves a fallar Te cortaré la mano derecha El loco cazador podía cazar Solo con una mano Con la mano derecha Pero si perdía ambas manos Nunca podía volver a cazar Y se convertiría en un hombre loco Entonces el loco cazador Regresó al antiguo y oscuro bosque Buscando con su ojo siniestro A la sabia princesa Los duendes traviesos salieron a buscar travesuras Cuando se encontraron al loco cazador melodeando No podemos dejar que encuentre a la princesa Dijeron los duendes Y entonces hicieron un plan Era el día en que la princesa lavaba Así que había colgado su hermoso vestido Para que se secara Se lo robaron del tendero Y lo rellenaron con paja Y después regresaron a donde estaba el loco cazador Registrando los caminos del bosque Mientras que el loco cazador rechazó Seguid un camino que lo hubiese llevado Hasta la enorme cabaña Los duendes llevaban de un lado a otro A la princesa de paja en la lección opuesta El truco funcionó El cazador fijó su ojo siniestro en ellos Y los siguió durante todo el día Lo alejaron de la verdadera princesa Conforme caía la noche Los duendes se dieron cuenta del error en su plan Ahora el loco cazador los estaba siguiendo a ellos Si los atrapaba no sería amable Así que juntaron sus ideas para hacer un nuevo plan No les tomó mucho tiempo Determinar a donde deberían ir ¿Vale? Llevaron al loco cazador al borde del profundo lago congelado Y cuando lo vieron Aumentaron el peso de la princesa Falsa con piedras Y la lanzaron al agua congelada Con cuidado para no caer ellos también En las profundidades Por miedo a que la bruja de la luna Se vengara de ellos El loco cazador se quitó la ropa Y se metió a buscar a la princesa Falsa Siguió la figura de la princesa Mientras se un día en el agua helada Más abajo de donde el hielo cubría la superficie del lago Finalmente la atrapó Pero cuando la giró hacia él Se dio cuenta de que no tenía cabeza Y su cuerpo estaba relleno de paja Después sintió una escurridiza aleta en su hombro Mientras la bruja se acercaba La mañana siguiente la princesa fue por su vestido Al tendedero Y se dio cuenta de que ya no estaba Inmediatamente sospechó que era una travesura De los duendes Y le gritó Duendes se llevaron mi vestido Los duendes salieron de sus cuevas Y tristemente se tiró con la cabeza Y ahora que me preguntó a la princesa Triste y enojada por haber perdido su único vestido Déjanos explicar Dijeron los duendes Entonces le contaron a la princesa La historia del loco cazador Y después le hicieron algo de ropa La cual estaba un poco grande para la princesa Pero mucho más cálida Que su hermoso vestido Les perdonó de inmediato Gracias amigos Les dijo Por rescatarme y por mi ropa Que me mantendrá mucho más caliente En el invierno Que mi hermoso vestido El loco cazador se vio obligado A permanecer bajo el lago Con la bruja de la luna Pero ella no lo mató Porque aunque tenía una sola mano Era un esclavo muy útil Planeó el día en que surgiría Para volver a cazar a la princesa Y recuperar su mano izquierda Y esa es la historia De como unos duendes traviesos Rescataron a la princesa Yo no sé si eso hace falta leerlo La verdad Porque aquí estoy viendo La mano del cazador Es que no entiendo mucho esto La princesa en el lago Con tal igual No entiendo muy bien ¿Y esto qué es? Es que no se ve la foto original ¿Esta es la foto original? ¿La flor está aquí? Supongo que sí, ¿no? ¿O es esta, tío? Esta no es Es un poco lioso, ¿no? La foto es esta Los goblins engañan al tipo este, ¿no? Porque esta no es, ¿no? Esta no es 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 Está claramente que es esa Además han dicho un comentario Cuando la hemos puesto Así que es esta Entonces ¿La flor está? Sí ¿La princesa está? No ¿La princesa está? ¿La princesa no está ahí? ¿La flor? La flor sí está Fue el que no entiendo esto Wait Huh No goblins Yeah In the original The goblins managed to save the princess From the mad hunter So we saved Marianne from something But not in this version Actually, I'm not sure Is there an extra star here Or am I just imagining Una, dos, tres, cuatro y cinco Una, dos, tres, cuatro y cinco Si estaba ahí El título no era ese Maybe not But the title is different No entiendo, tío Figured anything out yet? No I'm totally stumped Well, first off The title is different Right? Si Una vez Una Era una vez Una Una joven princesa Que Perdió la esperanza No hay ningún título así No lo entiendo Si El título es diferente Se ve Una princesa Que se sentía desolada Bueno, más o menos Figured anything out yet? I'm totally stumped Well, first off The title is different Right? Si Pero macho ¿Dónde está el título? ¿Por qué no sé Cómo por dónde empezar? El Very old Vive No sé qué Estos son los cuentos Que están en el libro, ¿no? Nos faltan uno, dos Y en el otro lado Nos falta Mira, alguno Faltan Fuera Nosotros faltan cuatro ¿Sabes? Hija mía Porque no sé Esto tiene que estar Así está o no está Tienes que no lo entiendo Esa es una diferencia Esta no es una diferencia Vale Esto no sé qué Pero fuera Esto no está aquí Solo tiene que estar fuera Ah, la mano está ahí cortada Sí, la mano está ahí cortada No entiendo ¿Sabes lo que te quiero decir? No entiendo cómo va el sistema ¿Sabes lo que te quiero decir? No No No, todavía estoy 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 ¿Sabes lo que te quiero decir? Voy al baño, señores Voy a meter una pausa Y voy al baño Y voy a pensar Vale, gente He ido al baño Y he estado probando He estado probando Cosas ahí No consigo entender muy bien De qué va Pero va a quitar piezas A poner piezas No sé qué va El único que no me dice Que tengo que hacer El otro objeto primero Es este Quizás tengo que hacer este primero Entonces Aquí pone Esa mujer barrendera Atorado No puedo hacer eso No me deja tocarlo Examinar No me deja tocarlo Solo me deja tocar Ahí está atorado Está atorado Y ahí me dice Que el título es diferente Tal y cual Pero es que no sé Muy bien qué Y este no me deja hacerlo Porque no soy Hija mía No soy capaz de resolverlo Hasta que no resuelva uno No puedo pasar Al siguiente Me da bien la sensación ¿Por qué no se? ¿Por qué no se? Hija mía No sé No puedo Algo falta Algo está faltando Si me deja cogerlo Es porque Hay algo que tengo que hacer En estos primero Cuantito de minutos Llevamos aquí ya Se me está resistiendo este Sube para arriba Anda No creo que te voy a coger Varias cosas Vamos a desatascar Este A ver O quizás hay el título No puedo hacer nada todavía El título es diferente No puedo hacer nada con esto Perdón Algo me estoy dejando Ahora me estoy dejando Vamos a bajar Me estoy dejando algo 100% Si no no me dejaría Bien bajar por la palanca ¿Puedes salir a la calle O algo O hablar algo En el exterior Hey Venga aquí No hemos deslado El cesto Ya Hay como un milión Posibilidades Probablemente Próximo Solo para ver Si nos dejó Un acento En algún lugar Macho es que Me puede caer con conciencia Estoy por romperlo Tío pero Voy a hacer una pausa A ver si consigo descifrar Este puzzle Es que parece que es aquí Pero no entiendo el sistema No entiendo el sistema Se supone que hay que quitar piezas Y poner piezas De las que no coinciden con esto Pero la historia ¿Tengo que leerla o qué? Ya la he leído ¿No? Seguramente lo estáis viendo Y vosotros ya lo sabéis Pero yo que sé Vamos a leerla Los grandes Engañan al loco al cazador Por haber fallado Dijo la dama Te cortaré la mano izquierda Regresarás al antiguo y oscuro bosque Y cruzarás A la salida princesa Y te cazarás Si detrás de besos Te regresaré la mano Si vuelves a fallar Te cortaré la mano No sé por qué Descubre los secretos del cofre Bueno Pues las diferencias son El título es diferente El título es diferente La rama La rama Ahí está Con lo cual La rama no es diferente ¿Diferente? Esto tienes ahí La princesa es diferente Las hojas son las mismas Hay que marcarlo Que no es igual El castillo no está Así que Esto es una diferencia Y la sonrisa No hay Y la mano Eso es todo Diferencia No Las tres quizás Las tres no hay una diferencia Vale Esto es lo que hago Bien Lo que he gustado Mi pajarilla Polly Te extrañaré por siempre Recuerdos que no tiene públicos No puedo creer que Era bailarina de ballet Miriam Segundo puesto Competencia de ballet Jackson En 1978 En primer lugar Competencia de Antonia En el mal Arnett Invierno de 79 Olimpiada Ballet No sé cuánto Hubo una primera Y una segunda Ella fue la segunda Ingeniería Vale Como si alguien intentó La tirarlo Vale Joder en el futuro De nuestra madre Miriam Ya no puedo seguir con esto Te mereces algo mucho mejor Que un cliché de porquería Como No eres tú Soy yo Pero la verdad Es que ha sido demasiado Y me di cuenta De que simplemente No estoy listo Quizás si lo hubiéramos Enfrentado nosotros Solos Sin tu madre Presionándonos Constantemente Las cosas hubieran sido Diferentes Pero el año Ya está hecho Y probablemente Ya es muy tarde Lo lamento Eres una persona increíble Y me hiciste Un mejor hombre Me odio por hacer esto Pero siento Que los dos Estaremos mejor separados Y aquí Voy de nuevo Con el cliché Por favor Nunca dejes de ser Quien eres Aquí Pero me voy Brent Brent ¿Pero este hombre Ha sido más críptico? ¿Pero crees que el hombre Con ella es Brent? ¿De la letra? Yo creo que eso Miriam Por encima de la economía Bueno Ahí tenemos una Una especie de ono Señores Lo vamos a dejar por aquí Yo voy a seguir grabando ¿Vale? Subimos este vídeo Que ya está alargándose 50 minutazos Señores Porque los puzzles Me están tocando De los cojones Ya he descubierto Cómo va Básicamente Colocar las piezas Que son diferentes Presionarlas ¿Vale? Así es como se resuelve Ese puzzle Señores Hasta el siguiente vídeo Espero que os haya gustado La historia Y nada Yo voy a seguir grabando Pero ahora mismo aquí Dejamos este vídeo Señores Capítulo 3 Parte 3 ¿Puede ser ya? Sí, creo que sí Hasta el siguiente vídeo Chao ¿Puede ser ya? ¿Puede ser ya? ¿Puede ser ya? Gracias.